La planilla estatal ha registrado un incremento considerable en comparación a la de 2020. Esto representa gastos adicionales mensuales superiores a los 20 millones de dólares, así lo explica el economista Olmedo Estrada. Comparativamente con el 2020 hay un incremento del sector público en 11.206 funcionarios nuevos y un 4.8 de incremento, lo que refleja que existe en este momento un incremento en la planilla por 211 millones de dólares anuales, que promediado serían 23 millones mensuales, un incremento del 6.4%, son datos de la Contraloría. El 65% de estos aumentos en planilla se registran en las entidades de salud, educación y la Asamblea Nacional. Si ese aumento de verdad fuera para más centros de salud, para más escuelas oficiales, para que la educación mejorara, no tendríamos preocupación los ciudadanos, pero si es en planilla que termina siendo parte de un clientelismo que nos está, es un lastre que nos está amarrando al poco desarrollo que este país tiene en este momento, es muy preocupante. El tema de la pandemia se justifica por el incremento en salud, sin embargo, en educación y asamblea, pues tenemos que revisar exactamente qué fue la urgente necesidad de contratar funcionarios en medio de esta pandemia. Con estos más de 10.000 funcionarios contratados en 2021, la planilla del Estado incrementó a 250.450 funcionarios, cifra que en sueldo mensual representa 397.7 millones de dólares. La impunidad va amarrada, va agarradita de la mano cuando no hay fiscalización. Si una Contraloría realmente ejecutara su función en este país, aquí la corrupción bajaría muchísimo. Si no fiscalizas, no hay castigo y si hay impunidad va a subir la corrupción. Más planilla, más corrupción. Necesitamos que nuestras autoridades entiendan que hay que invertir en obras públicas. Yo voy a hacer unas declaraciones importantes próximamente.